Y por tanto, en la lectura, y por tanto el hombre que no se atreve, que no pasa la raya de pizarro, porque va la nave de corteza, el que no se atreve, no conteste, no se atreve, el que se atreve, es el hombre, el hombre, eso sí, el futuro. Hemos terminado la lección de introducción, espero que los datos no sean demasiado dispersos, no los quisiera, pero si lo son, volván a meterle ustedes en el cajón de sastre, y el próximo día, el próximo día lo vamos a utilizar uno por uno. ¿Quieren que dialoguemos un rato antes de separarnos? Como esta primera charla es muy sugerente, tendría muchísimas preguntas que hacer, pero voy a limitarme a tres, si es posible. La primera sería que la teología católica hasta hoy siempre nos ha hablado de naturaleza y sobrenaturaleza, es decir, de la gracia. Sería equivalente a lo que él decía, hombre, cristiano. Entonces, esa teología, en pocas palabras, ¿cómo nos la podría explicar y poner al día el profesor? Bueno, pues, si no, para poderme yo sentar ya, le hago la siguiente. La siguiente pregunta se refiere un poquito a lo que ha indicado él anteriormente sobre Freud, vida, muerte, etc., y cómo en nosotros llevamos la idea. Entonces, ¿qué relación tendría esto, la idea que llevamos de Dios con el ontologismo de San Anselmo, el argumento ontológico, a ver si hoy, porque parece ser que es más probativo de lo que se pensaba, se había pensado siempre en las vías de Santo Tomás desde el punto de vista escolástico, entonces, a ver qué fuerza probativa tendría hoy. Y la tercera, que no pensaba hacerla, pero al final el profesor ha hablado de cosas que parecen muy interesantes, era sobre las garantías. Es decir, hoy estamos viviendo en un mundo en que pedimos garantías para todo, lo aseguramos prácticamente todo lo que podemos, claro que afortunadamente no lo podemos asegurar todo, pero todo lo que podemos lo aseguramos, incluso la vida, hasta cierto punto. Entonces, mi pregunta es, ¿hoy vivimos, no le parece a usted, vivimos en un ambiente que no es nada favorable a vivir una aventura? Las preguntas están, me parecen muy oportunas, están muy bien hechas, y además agradezco a todos los amigos que pregunten, que pregunten así de humildes y de fácil, estas las puedo responder, el día que me pongan una que no sepa, es cuando me van a apretar. Así que, empecemos por la primera. La división entre natural y sobrenatural, entre divino y humano, la hemos expuesto ya alguna vez por aquí, es una división metodológica. Justamente fue un español, el padre Alfaro, que por primera vez en la Gregoriana, en muchos tiempos, se lanzó por estos caminos de una, digamos, iluminación, digamos, eliminación de esta propiedad, entre natural y sobrenatural. Hablamos de natural y de sobrenatural por método, decía, está el espacio. ¿Entendemos? Lo natural es lo que está en la natura, lo que manejamos cada día. Lo sobrenatural es estar por encima de la natura, por ejemplo, pues, Dios y sus cosas. Claro, pero él decía, esto es contra la teología católica, lo que decía, porque justamente el hombre que pregona a Cristo, siendo el que es, es un hombre mezclado de natura y sobrenatural. Para estudiarnos, no va muy bien separarnos, como hacemos en tantas otras cosas, pero en realidad esto será justo. El hombre, la vocación del hombre es sobrenatural. Digamos que el hombre es un natural con vocación de sobrenatural, o una sobrenaturalidad encarnada. Son ni siquiera etapas de una vida, son mezclas, es el ser y el no ser, el muerto y el vivo que llevamos dentro, cada uno, si se quiere decir así. Pero no hay que insistir en la distancia. Por otro lado, si se quiere decir aquí, se puede saltar al tercer punto, que es la idea de la vida, que ha lanzado usted al final. Quiere decir que para la vida y para vivir y para ser cristianos, para ser humanos, exigimos garantías. Queremos estar protegidos contra la aventura. ¿Por qué no tenemos el sentido de la aventura? Y no nos damos cuenta, que es curioso, que cuando nos lanzamos por la vida natural, pedimos garantías. ¿Garantías de qué? De que nos van a quitar la vida, garantías tenemos de que no nos van a quitar la vida, que justamente es la única cosa que nos impide entrar en la vida de verdad, que es el futuro. Esta vida no es la vida, lo natural, lo sobrenatural, sí es la vida, claro, lo natural, lo sobrenatural, claro que sí. Pero esta vida que queremos defender amparándola y protegiéndola con garantías, y esta vida que nos impide lanzarnos a la aventura del futuro, porque no la queremos comprometer, es una vida que necesariamente hay que comprometer para ser hombre. El hombre que quiera conservar su vida la perderá, ya estamos en el tema, y el que la pierda la conservará. Entonces, esta vida que queremos defender y que nos impide lanzarnos a la aventura, es una inmensa tontería, porque esta vida no es la vida, justamente será a expensas de esta vida, cuando nos nazca la vida que deseamos, en otras palabras, que nos equivocamos de sujetos, buscamos el tesoro donde no está. Queremos defender esta vida como si fuera la vida, cuando la vida no es esta. No hay para qué decirlo. Es una conclusión de naturaleza. Segundo punto, el argumento ontológico de San Anselmo es de mucha cultura. El argumento ontológico de San Anselmo es un argumento que no crean que ha sido degenestrado tan fácilmente, de Santo Tomás. Se criticó en él, que la mitad de hablar de un ontologismo, precisamente no habló de la palabra de una cojeción. Él decía, si yo puedo imaginarme un Dios, o algo de Dios, que Dios no sea, yo tengo más imaginación que el ser de Dios. Lo digo para aquellos que no sepan lo que se dan con el cantor. O sea, yo no he cantor, que ni sabía, porque no me han pedido. Si yo puedo imaginarme atributos que Dios no quiere, pero Dios no es lo más grande que hay, porque yo tengo en mi cerebro una imaginación más grande que él. Por tanto, si yo puedo imaginarme un Dios que existe, si Dios no existiera, ni imaginarse el Señor. ¿Qué es lo que yo existiera? Así es el argumento, perfecto. No es que va muy bien. Si Dios no existe, ahí está, Dios no existe, yo no le mando, al contrario, la tengo, yo no existo. Si Dios no existe, yo soy capaz de imaginarme un Dios que existe, luego mi imaginación es más grande que Dios. Pero como resulta que por definición Dios es lo más grande, luego no puede haber un Dios que no exista, porque si no existiera, mi imaginación sería más poderosa que él, y como eso no puede darse, pues eso. Santo Tomás le dice, mira, guapo eso. Sí, guapo que estaba enterrado. Santo Tomás que era un dialéctico, además un desollador de argumentos por la inteligencia. No, sí, no te resulta, decía Santo Tomás, yo me imagino una montaña de oro. ¿Qué hay que pensar, entonces? ¿Él tenía razón, Santo Tomás o San Anselmo? Otra cosa, es que los dos no hablan de lo mismo. No hablan de lo mismo. En ontología, el pensamiento de San Anselmo es perfecto. La vista de moda no es el ontologismo. ¿Cuánto teólogo se va por el ontologismo? Un poco lo que he dicho antes. Entonces, la objeción es ontología. Y en cambio, el, digamos, el racionalismo de Santo Tomás de Aquino, que es muy racionalista en eso, también es válido en el racionalismo. Esos son los instrumentos que hemos hablado tantas veces. Si cogemos la escolástica, porque San Anselmo es un pre-escolástico, si cogemos el sistema filosófico a distancia del ecotómico, Santo Tomás, y luego venimos con San Anselmo, y aplicamos San Anselmo a Santo Tomás, es como aplicar una llave ingresa a una tuerca de un centímetro y la boca de ella ve de siete centímetros. Vaya, no afloja. ¿Por qué? Porque son dos sistemas diferentes, la tuerca de un sistema y la llave ingresa de otro sistema. Y al revés, si antiguo el tomismo a San Anselmo pasa lo mismo, no va, no encaja. Entonces, ¿quién tiene razón? No. Los dos tienen razón y nadie tiene razón. Porque la razón, la razón-razón, ¿verdad? Es duro. Estamos en la ignorancia. O sea que lo que tiene de repartible San Anselmo es la ignorancia de su argumento. La ignorancia es decir que su argumento, que es muy sabio, tiene puntos flacos. Eso lo arregla. Y bueno, la Biblia de San Tomás de aquí no es flaco, es ignorante. Es su argumento. Tiene mucha sabiduría ese argumento, pero en dos lugares es flaco, y ahí es el argumento. Así que, la respuesta es que el antologismo de San Anselmo, si queremos aplicarlo a Freud, pues sí, no nos puede. Voy a hablar. Es el primero que dice que el hombre proyecta, por tanto, el ser fuera del hombre más que proyecte, el antologismo. Si lo queremos decir así, no nos mata el arte de nuestro puesto. Pues el ser. Y el difícil, o si se puede contestar más científicamente, diríamos, pues, puede ser el antologismo, pero hay que pensar que el antologismo no es más que la traducción de un ser real que es capaz de producir la antología. Así que el antologismo de Freud está explicado, y lo de la naturaleza de la garantía es la que no es la forma de producir la equipada. Las garantías son unas formas orientales, que entren los damas del PIB, por ejemplo, yo diría más, y pensemos, en todos aquellos que ya se han muerto, en el momento de ponencia, no hay ninguna garantía, es una opción totalmente. Los occidentales, esta es la dignidad de nuestro momento, los occidentales somos tan sabios que morimos a manos de nuestro saber, que es lo más triste que puede suerte. ¿Ese es verdad? El saber que hace torno a comprarlo, por lo que tiene no debe, por la parte buena, es mucho saber, vamos hasta la mate, y ponemos cortos de mate, pero muy bien. Pero por la parte flaca, el flaco es el saber. Lo decía por lo del hombre al tiempo. Resulta que el hombre occidental quiere garantías. Tiene garantías para la vida, como hemos dicho, para una vida que justamente, si lograra que toda la vida tuviera las garantías que él quiere que tenga, esto no se mataría. No sería nunca nadie. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, el hombre occidental es un hombre que adora la libertad. Si el hombre trabajara hacia el futuro con garantías, no tendría libertad. No sabía de nada. Después están muchas veces perdidos. ¿Tú te vas a casar? Tú tienes 20 años y tienes 7 pretendientes, ahora como en el cuento. 7 pretendientes. ¿Tú puedes casar con 7? No, 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 no. ¿Tú vas a casar? ¿Tú vas a casar? ¿Tú vas a casar? Y dices, yo me casaré con la que nos ofrezca más garantías. Garantías de presentes, de estar, de comprensión, de fidelidad, de durarme, porque no me hubiera dos días, que me dure, de durarme. Bueno, entonces me resulta que si tú pudieras meter una computadora con mis datos y tus deseos, y tú te vas a ir a pedir, la ideal, de las siete, la ideal es esta. Cuando tú supieras que realmente la ideal es esta, no te quedaría más previo en que te pases que con mis datos. Justamente lo que haces es que te pases con libertades, sino que te traes las garantías, las tuvieras todas, no tendrías que hablar Dios, no es tu verdad. No se puede hablar de libertades, claro que se puede hablar, pero no se puede hablar. Dios hace siempre todo lo que toca, que es lo que Él quiere, naturalmente, por ahí, pero Dios no puede hacer lo que no toca, no tiene libertad. Claro que la libertad no va a tener bien, por ahí, es la fuerza de la libertad, y si te viene Dios. La libertad también es la facultad de equivocarse, buscando el bien, como el bien, y esta es la culpa. Así pues, y antes, como las garantías que pide Occidente, son garantías de ignorancia, garantías de ignorancia, Occidente, lo que más quiere es la libertad, a mí no le pisa nadie un callo, bien, libertad, y luego, usa esa libertad para ponerse delante todos los datos que le garanticen toda su vida, póngase su equivalente, todos aquellos datos que le maten la libertad, grita que quiere la libertad, y cuando la tiene, se organiza la libertad para que le maten la libertad, es de la libertad. Desde aquí, me parece que tengo una voz y lo pago. Voy a discutir una respuesta, pregunta, la primera pregunta y de su respuesta. A mí me parece que lo ha distribuido un sobrenatural, y la naturaleza del que no es, me la depende de todo, que es humano, un reto, es algo humano. Si pensamos en la cultura, en física, en definitiva, tenemos que pensar en términos de devenir, y si pensamos en sobrenatural, pensamos en términos de asociación de devenir. Por lo tanto, ¿qué es la teología hablando de la cultura y sobrenatural? Una manifestación de la historia. Existe la cultura, claro que existe, por eso estamos aquí. Existe sobrenatural, claro que existe. Por eso la historia hoy día terminará. Dios no es la negación de la historia, es la asunción de la historia. Reeterminada no es la negación del tiempo, es la asunción del tiempo. Por lo tanto, innatura y sobrenatura no son términos metodológicos, son términos radicales, humanos. Mientras haya caminar por este punto hay la vida. Y mientras tengamos el sueño de que nos espera un Dios, hay la vida. ¿Cómo nos quiere tomar la familia? Totalmente de acuerdo. Pero, ¿sí? Nosotros de acuerdo es que hay que agradecer una atención así. No es que sea una visión desde otro lado, es una visión histórica. Yo he dicho que esto es metodológico para el distinguido de lo ontológico, ontológicamente de alguna forma que se confunde. ¿No? Pero históricamente mientras estamos en el día también. Porque estamos entreguidos en el día y en el día no son históricamente pero son en el día. Y lo voy a dejar de darle la visión porque aclara un contexto que hay que hablar.